Hola amigos de nuevo mi canal, yo soy Marti Hernández para los que no me conocen y hoy estaremos hablando, como dice el título del video, vamos a estar maquillándonos con productos relativamente nuevos que por ejemplo son algunos nuevos nuevos, otros son que me han mandado y otros son que ya lo he usado pero tienen menos de dos meses conmigo o tres meses máximo entonces quiero explicarles por qué me gusta, por qué no me gusta, por qué sí, por qué no así que no se digan más, vamos a comenzar con este video el primer producto que voy a utilizar es un primer de rostro y este producto me lo estuvieron mandando los amigos de Octolys y es de la marca Peach & Lily se llama Skin Shell Blurring Primer dice que tienes un protector más smooth, o sea como que te pone la apariencia más suave dice que se coloca, es el último paso de mi skin care o mi cuidado de piel se puede utilizar con o sin maquillaje y se puede utilizar antes o después del protector yo normalmente lo uso, o sea me gusta ponerme protector primero y luego ponerme todas las cosas extra me gusta, no me gusta, ya lo he utilizado, quise hacerlo hasta casi al final llevo como tres semanas utilizándolo y tengo varias opiniones sobre esto mi primera, la primera apuesta, o sea mi primera impresión sobre este producto es que, o sea no salía, no salía, no salía yo soy muy impaciente, entonces yo lo que hice fue sacarlo de así y este se me hizo como que tenía como un aceitico y era una crema entonces al sacarlo así no se mezclaba entonces no me gustó, en el primer momento no me gustó me lo coloqué, pero no me gustó pero si me gustó lo que, la apariencia que me daba batirlo muy bien para que pueda como que mezclarse esos dos componentes no es que se mezclan completamente, siento que queda un poquito aguadito y la cremita queda, pero no como al principio pero si tiene, veo que tiene esas dos texturas y yo lo coloco aquí no huele a nada, a mi me gusta me gusta este primer para hacérmelo para maquillajes de día maquillajes que no requieren altas bases con coberturas y por eso me gusta porque te da, me da frescura me da un aspecto, me difumina un poco lo que es la textura de mi cara pero con los poros no veo nada diferente o sea, si se difumina un poco pero no es algo como otros primer que estoy acostumbrada para bases que necesitan que la piel esté perfecta pero este para una base que sea para un maquillaje que sea de día que igual requiere una base buena y requiere un maquillaje limpio igual te queda bien no te queda grasoso, no huele a nada y me gusta mucho, lo voy a seguir utilizando lo voy a seguir probando pero se los recomiendo más para día día como que de diario o de maquillaje de diario o de maquillaje de día ya maquillaje de noche siento que por ejemplo es un poquito aceitoso para un maquillaje de noche es lo que pienso yo yo también tengo la cara grasosa así que tal vez el maquillaje no quedará intacto como a mi me gusta para mi opinión el siguiente producto que voy a mostrarles que voy a estar en mi maquillaje es, bueno, es el Sherry Spray ¿por qué? ¿por qué quiero decir el Sherry Spray en vez de último? porque mis amigos de Octoly también me mandaron este empaque que es el All Set Mini Makeup Fixers Trio de Ofra y es en versión travel que me encantó porque los tres son diferentes uno es Makeup Fixer el otro es Rose Makeup Fixer el otro es Matificante Makeup Fixer he usado ya como tres veces y me ha encantado el que es Rose como que agua de rosas y me encanta ponerlo antes de colocarme la base o cualquier cosa o el corrector o cualquier cosa así que lo coloco y huele divino me encanta que me deje ese aspecto dejo que se disuelva un poco que se absorba un poco me encanta este moradito es el de rosa aunque este dice que es después del maquillaje yo el de rosa me lo pongo antes de mi maquillaje lo que hago es colocar en mi brocha o en mi esponja que es lo que voy a utilizar ahorita un poco mi brocha mojada mi esponja mojada perdón también de agua de rosas un poco no bastante me gusta yo soy exagerada y últimamente y aunque ustedes me van a decir pero hace varios videos me dijiste que no te gustaba pero me encanta esta base o esta tinta con color de Fenty porque yo soy de las personas que le encanta una piel de porcelana una piel con bastante cobertura una base con bastante cobertura y esta si te gusta no quieres que se te vea ninguna manchita esta no es tu base pero lo que me hace es que en este verano me ha gustado mucho lo que es este descubrir mi piel que respire pero también tener maquillaje entonces me gusta tener como que ese filtro que ese ese light filter o sea un filtro muy suavecito que se me ven mis manchitas pero se ve algo uniforme entonces esto me esta o sea me ha ayudado bastante y me ha encantado lo que los pasos anteriores con esto me ha encantado más entonces yo lo que hago es colocarlo aquí soy yo estos toquecitos que me encantan mira como me queda la piel igual se me ve tengo un amor odio porque a veces digo es que se me ve casi todo o sea para que compro esta base si se me ve todo todos los los poros y todos mis mis imperfecciones pero es como que se te ve la piel sana se te ve que no se te ve que tienes maquillaje en si se te ve como que es una piel aumentada una piel difuminada eso es lo que quiero quiero decir que con esta base yo me siento la piel desnuda pero difuminada a la vez corrector de color que es hidratante es buenísimo se los recomiendo y cada vez es como que con ácido hidrolónico y cada vez que te lo colocas es como que si lo hubieses metido en la nevera porque siempre está frío y oh my god así y o sea con ningún corrector me pasa esto de que siempre lo siento frío y no lo meto en la nevera porque es un corrector que tiene alta cobertura no es pesado o sea no alta alta es como media para no exagerar y con ese ácido hidrolónico y te y ese y esa frescura que te da cada vez que te lo colocas este hace que tu o sea como que no se se refresque tus la parte de abajo de tus ojos y no se seque tan como que acartonado pues entonces eso me ha gustado mucho este verano el siguiente producto que voy a nombrar y ya sé que me van a decir que me veo un poco pálida pero es que estoy bastante bronceada este fin de semana fui a la playa y de verdad tenía tiempo sin ir a la piscina a la playa bueno fue a la piscina y sin broncearme y no tengo una base que me haga pero yo me la disimulo porque tengo el bronceador que lo amé no lo compré yo me lo regaló mi amiga Kayla pero oh my god o sea es buenísimo este bronceador porque no es es perfecto para el verano porque no es ni tan oscuro ni tan claro está en el medio que hasta lo puedes construir si no te gusta tan clarito este pero a mi me gusta porque me da como que dimensión nada más no quiero un contorno entonces yo lo que hago es esto y coloco aquí he visto que lo hacen con brocha mejor pero yo quiero como que un maquillaje super playero super veraniego super summer así que lo coloco acá y me ha gustado también poner el bronceador en lo que es hago así y ahí o sea más arriba donde iba a poner el donde normalmente pongo el 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 rubor ahí lo pongo o sea ahí y hacia abajo o sea ahí y hacia abajo pero siempre mirando hacia arriba no sé si me entiendan así porque como que resalta más mis fómulos que no tengo pero este que me regaló mi amiga me dio la oportunidad de probar este esta fórmula y me encantó así que y fue perfecta para este verano entonces yo hago lo que hago en la nariz y lo que hago es hacer así como mi amiga Niki tutorial y ya tengo esa nariz re pingada mire claro esto es para un maquillaje super como les dije super rápido super sencillo lo que paso es a colocarme un poquito de rubor y el que estoy utilizando ahorita que me encanta es de la marca sephora lo pueden conseguir obvio en sephora se llama flushes flush y con este en el color coral sunrise y con este me he tenido tenía un un amor odio porque yo decía ok lo voy a comprar y yo pensaba que era líquido pero es como en mousse y al principio no lo sabía utilizar decía que quedaban como grumitos pero le he agarrado la vuelta y lo que hago es hacer así como que disolverlo en mi dedo y lo que hago es arriba aquí encima en el tope donde puse el rociador lo que hago es hacer acá así hacia arriba también y lo hago lo difumino un poco con mis deditos así miren esto que está aquí lo que hago es difuminarlo y se difumina miren lo siguiente que voy a utilizar es este Anastasia Beverly Hills y aunque no es nuevo en el mercado este lápiz lo había usado y me gusta porque le doy un aspecto así como ligero también porque todo este maquillaje es ligero y así pongo mi ceja hacia arriba y aunque no estén depiladas ni nada no importa o sea lo que hago es hacer definir un poquito aquí abajo y ni siquiera lo afinco mucho ni siquiera lo presiono mucho es como que si no me hubiese puesto nada porque sigue igual no es perfecta la ceja pero está más como rellenita un poquito más definida otra paleta que me encanta y gracias también a mi amiga Kayla y también es una de mis favoritas de este verano y siento y siento que aunque es una paleta de alta gama la puedo utilizar como para verano ya que tiene unos pigmentos hermosísimos y esta de Pat McGrann es la mothership esta belleza ya bueno ya ustedes la han visto y si no han visto mi otro video ok pero yo lo que hago es algo sencillo me pongo cualquier de brillante y listo así que eso es lo que voy a hacer voy a colocarme este que está aquí un spray fijador de los de Ofra lo que me mandó Octoly y voy a utilizar este que no he utilizado este es el matificante porque no quiero no quiero el matificante para 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 mi cara al final luego lo que agarre fue no lo hice en cámara coloque un poquito de este que está aquí este marroncito y me lo puse un poquito en las esquinas como para difuminar eso y listo y un poquito acá abajo listo porque es como que algo super casi que nada nada este del otro mundo bueno no es nada del otro mundo es algo como que te hiciste el maquillaje con la luz apagada pero me encanta este tipo de maquillaje que son así así como que al descuido me encanta me encanta y para terminar me pongo un poquito de ácido hialurónico este es no sé el otro lo encontré en tolar y me ha gustado ese producto no es nuevo y ya tengo tiempo que no lo veo me compré dos y me ha ido bien porque mis labios son resecos y lo hago al principio y luego lo hago o sea me coloco este de Huda Beauty el Poncho que siempre ha sido uno de mis favoritos y en el medio coloco un poco de este de Kylie Jenner gloss en el color God Cave que es parecido pero es en gloss pero un poquito así como que para que los labios se vean un poco más jugosos pero para terminar voy a utilizar que me encanta este este spray fijador de también de Ofra pero este es el este es el spray fijador el makeup fixer y me encanta huele los tres huele demasiado divino se los recomiendo esto huele demasiado divino y yo soy exagerada bueno así quedó mi maquillaje me puse pestañas postizas algo me gustan las que son así súper naturalitas pero que queden las corto para que queden así todas chinitas esto fue el los serie spray de Ofra me encantan todos no he utilizado el bueno lo utilicé con ustedes no lo he utilizado acá pero de verdad o sea eso no es para eso eso es para matificar y no quería mi piel matificada pero siento que este para el otoño invierno va a ser me va a encantar pero definitivamente amo el de rosas me encanta este huele exquisito perdón este es el de rosas y este es el el normal y me gustó también como les dije me gustó este pero para maquillajes más sencillos siento que le falta un poco más para maquillajes que son más elaborados o sea que son más con cobertura que tienen que aguantar más que hay que tener un primer que 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 le den más potencia al maquillaje pero de verdad para un maquillaje así que todavía es un maquillaje que tiene un poco de cobertura pero sabes es más ligerito como digo yo un maquillaje de playa pero playa como para salir porque tú no vas a la playa así me hace el favor me encanta este porque siento que lo voy a utilizar bueno lo he utilizado mucho y me encanta lo único es que como que no se mezcla tiene como aunque le haga así tiene se le sale primero como que agüita y luego cremita entonces eso como que tengo un amorcito ahí como que pero ya cuando lo pongo en la piel no es aceitoso se absorbe fácil y me encanta las sombras habian por si solas ustedes saben que el padma gran es buenísimo lo que es este ya les dije es muy bueno se los recomiendo está alto de precio no se si lo vuelvo a comprar ya que ya viene otoño y no quiero utilizar más bases que sean super ligeras si no estoy dejando esto ya tengo como tres meses con esta base hace tres cuatro meses y me encanta como les dije nunca las primeras impresiones son las reales porque yo la odie la primera impresión la segunda impresión como que aquí en youtube como que mmm mmm no se si me gusta no se si me gusta pero ya a la tercera estas 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 dos semanas que la he utilizado casi todos los días me ha encantado así que mmm no se diga más espero que les haya gustado este video no olviden darle like a este video suscribirse y darle click a la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un video les llegue super mega rápido nos vemos en un próximo video bye chau 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 Gracias.